¿Crees que es necesario limpiar o desintoxicar tu elemento de fuego? Quédate en este vídeo que te cuento si sí o si no. Lo primero que te cuento con relación al elemento de fuego es que la mejor estación para limpiar tu elemento de fuego, tus órganos, corazón, intestino delgado, zan yao y pericardio, es la estación del verano porque claramente es la estación del fuego. Pero, más allá de que todos y todas deberíamos limpiar por lo menos una vez al año cada uno de nuestros elementos, ideal en su estación, vamos a ver qué se puede llegar a sentir si necesitamos reforzar o desintoxicar nuestro elemento de fuego. Lo primero es que podés llegar a ser una persona muy friolenta. Si sentís mucho frío, claramente tu fuego no está armonizado, exageradamente, claramente si hace frío, como acá, si estamos rodeados de nieve, vamos a tener frío, pero si ya es exagerado, si sentís que con nada lo podés calentar, puede que tu elemento de fuego esté pidiendo un empujoncito. Otro síntoma que podés tener es sentir el corazón muchas veces al día. Y aunque hayas ido al cardiólogo y te hayas hecho estudios, ves que no es nada a nivel occidental o a nivel físico concreto, pero sí el elemento ya está mostrando que si hay una leve palpitación o sensación en el pecho de corazón, puede que nuestro elemento de fuego esté necesitando. También si somos personas que sufrimos de mucho insomnio, que tiene que ver con el elemento de fuego, si sufrimos urticarias a repetición, claramente esto de los picores o los calores que les he hablado en varios videos, tienen que ver con nuestro elemento de fuego, que está un poco en exceso. Y lo otro que nos puede estar indicando que nuestro fuego está desequilibrado o en exceso, es tener excesos, valga la redundancia, de sofocos. Claramente los sofocos, las subidas de calor repentinas, con o sin transpiración, nos hablan de que nuestro elemento de fuego está buscando ese equilibrio, pero no lo está logrando por sí mismo. Para desintoxicar nuestro elemento de fuego, como les dije, ideal en verano, la lógica sería ir a desintoxicar la sangre, porque no hay nada más fuego en nuestro cuerpo que nuestra sangre. La sangre sería como nuestro magma, como nuestro volcán, erupción volcánica en el interior, es nuestro líquido sanguíneo. Entonces, la forma en que vamos a desintoxicar directamente nuestro elemento de fuego es ir a la sangre. Y para eso vamos a aliarnos con una plantita maravillosa que se llama ortiga. Les dejo la imagen por ahí, porque tal vez en sus países la nombran de otra manera, o tiene unas variaciones en forma, en tamaño, que puede pasar dependiendo de un territorio a otro, o incluso no crecer en su territorio. Pero bueno, por lo menos aquí en el sur del mundo, en Argentina, crece esta planta y es maravillosa. Les dejo también acá la lista de propiedades que tiene de por sí, pero nosotros la vamos a usar para desintoxicar la sangre. En este caso vamos a consumir, personas adultas, un puñado de la planta, que son más o menos una o dos cucharadas soperas, todas las mañanas en infusión en un litro de agua. O sea, preparamos esta planta, un litro de esta planta, y la vamos tomando durante el día por al menos 20 a 30 días. Esto es lo que va a hacer que nuestra sangre se limpie. La ortiga tiene una maravilla que tienen todas las plantas y por eso son una excelente medicina. Por eso me encanta la medicina natural. ¿Por qué? Limpia la sangre, la desintoxica y a la vez tiene muchísimo hierro, o sea que la nutre. Esa es la maravilla de las plantas de compensar lo que sacan por un lado, pero nutrir por el otro. Al contrario muchas veces de las medicinas alópatas comunes de farmacia, que mejoran una parte pero también empeoran otra. Con esto vamos a desintoxicar entonces nuestro elemento fuego así de fácil y sencillo. La ortiga es una planta muy sabrosa dentro de todo, una planta muy llevadera, y está buenísimo hacerlo durante este tiempo mínimo, porque si no no vamos a sentir los efectos. Puede ser que al principio haga como un efecto curativo, entonces si teníamos urticaria nos brotemos un poco más porque salga al exterior, valga la redundancia, el calor que tenemos internamente, o que larguemos mocos, o que haga como una pequeña purga y limpieza inicial, pero después se va a acomodar y vamos a sentir que nuestro pelo está brillante, nuestra piel brilla, todo está más radiante y más limpio porque la ortiga realmente limpia mucho nuestra sangre. Y antes de terminar te sugiero que si sos del elemento fuego, que puede ser otra causa por la cual querés limpiar tu elemento fuego o mantenerlo bien, te mires ese video que te dejo por ahí porque vas a entender muchísimo más tu biotipo y vas a tener otros consejos, no solo este, para mejorar tu elemento y tu vida en general. Gracias por un video más, les pido que me regalen una manito y lo compartan si tienen algún amigo, biotipo fuego o alguien que necesita limpiar su fuego y nos vemos en el próximo.